Buena por ti. Había otra canción, una que decía, hablaba algo de la mini Lola. Decía como, mini Lola, señorita chiquitita, tan bonita. Una canción súper antigua. Es justo así como la que estaba... Oscar, Lolo Peña. A ver, Lolo Peña. Esa, esa. Pero los referentes que están saliendo. Lolo Peña, que sin cantar ni una canción, ya es una persona asquerosa. Lolo Peña, que sin abrir la boca, ya es una persona asquerosa. Mini Lola. ¿Es el Lolo Peña? Sí, Lolo Peña. Oscar Peña, Lolo Peña. No, acabo de aprender algo nuevo. No, pero este es más inocente. No. Es asquerosa la canción. Está el clásico de que es democrático, el profanador de cuna. Sí, pero esa es como chistosa, en cambio que está en serio. ¿Hola? ¿Cómo te llamas? No. ¿Niña? ¿Qué no tienes? ¿Dicisiete? ¡Oh! ¿Qué no tienes? ¡Oh! ¡No! Dejese ser buen rey a quince. ¡Puta la hueá! ¡Oh! ¡Va a cada vez peor! ¡Saca la canción! ¡Saca la canción! ¡Saca la canción! ¡Lolo Peña! ¡Esto va a cada vez peor! ¿Cómo te llamas? ¡Sácala! ¡Ja, ja, ja! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Sí! Si? Bueno Oye Lolo Peña Sácala en serio Que asco de canción, ponle pausa Uy que asqueroso Y pon al tiro de denunciar ahí Denunciar Que no quede en este computador Mi papá tenía un cv de la nueva ola cuando yo era chico Ni en la deep web se encuentra una aberrazones como esta Ni ocho mil libras de la skate Era más suave que esta